Donde comprar herramientas baratas en el DF El día de hoy venimos por esa barata que te arrebata en herramientas Así es de que por favor acompáñenme con el video Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este su bonito canal Si como no señores, bueno pues estamos llegando al mercado 25 de julio Que está aquí, en la famosa, en la inigualable San Felipe de Jesús Bueno pues ya que estamos aquí vamos a ingresar al mercado amigos Yo sé que ustedes quieren ya ver las ofertas de herramientas que vinieron a ver Miren aquí vamos a encontrar de todo tipo de herramientas Por ejemplo miren aquí estamos viendo estas varillas que ocupan mucho los plomeros Estamos viendo que existe de todo tipo de herramienta Miren por ejemplo aquí estamos viendo que hay todo lo de la tlapalería Lo que normalmente se ocupa en una tlapalería Miren palas, hay taladros Hay de todo tipo de herramienta Aquí vamos a encontrar demasiados productos Miren está saturado de mercancía Y aquí van a encontrar muy buenas ofertas Ya saben como siempre para buscar esa barata que te arrebata Tienen que venir al mercado 25 de julio Miren estamos viendo que hay productos de seguridad Como chalecos, botas Y todo el equipo de seguridad Aquí por ejemplo estamos viendo un puesto donde están los compresores Donde venden mecates Donde también podemos encontrar más compresoras Algunos artículos de jardinería ¿Quién ha llegado a ocupar algún equipo para jardinería? Pues aquí también lo venden, lo manejan amigos Miren por ejemplo aquí también estamos viendo algunos calentadores de paso Calentadores de los normales Podemos encontrar algunos que son como celdas solares Aquí estamos viendo algunas pistolas para pintar Taladros, esmeriles Estoy viendo uno en oferta de 700 pesos Un taladro de una marca bastante desconocida Pero bueno eso a final de cuentas no importa tanto Si realmente lo quieres para casa Porque también si lo quieres para uso rudo Hay algunas marcas como Bosch, como Makita Que son marcas bastante buenas Y que son de uso industrial Miren aquí van a encontrar realmente de todos Miren hasta bicicletas, llantas de bicicleta Pero aquí por lo que más se caracteriza amigos Es por encontrar todas las herramientas Miren aquí hay muchas de mecánico Esas garruchas o garrochas, no sé cómo se llaman Que llevan cadena Algunos taladros de esos de banco Muchos compresores gigantes Para uso industrial Para pintores Miren 17500 Ese yo no sé si sea barato o caro Pero yo siento que ha de ser demasiado económico Porque aquí lo venden Y aquí por ejemplo yo aprendí a comprar Porque tengo a mi amigo Chucho Bueno ya les hablaré más a detalle de él Él sabe mucho de herramientas Y él me enseñó este mercado Y aprendí a conocer Que hay demasiados productos Y a muy buen precio amigos Yo realmente les recomiendo que vengan Porque aquí miren Estamos viendo unos compresores Desde 1500 pesos Compresores perdón Plantas para soldar con electrodos Desde 1500 pesos Realmente es algo muy muy económico Para que encuentres una planta Para soldar desde 1500 pesos No la encuentras tan fácil Miren aquí estamos viendo Una cortadora de disco Bosch Miren Y de esas de precisión amigos Aquí pueden encontrar todo también Estamos viendo también algunas lámparas Estamos viendo que existen también extensiones Todos los cableados Calibre 12, 10 Estamos viendo apagadores Aquí es un lugar muy completo Para hacer esas compras Que muchas veces necesitamos A muy muy buen precio Aquí estamos viendo que hay incluso Todo lo que es tubo de PVC Hay muchos productos pues Del área o de la rama del gas Del gas Estamos viendo que podemos encontrar Hasta quemadores Como para planchas Todo, todo, todo Aquí lo pueden encontrar Bueno ahorita vamos a ir A donde venden Algunas plantas para soldar Y escaleras Miren aquí estamos viendo Hasta tanques estacionarios Pasaron Miren esas son las que les decía Aquí yo compré una vez Una planta para soldar Que me salió muy buena En la parte exterior del mercado Y aquí venden también Hasta lonas amigos Venden lonas de varios tamaños Escaleras La escalera típica que ocupan Los del gas Las grandotas Aquí las pueden conseguir Miren aquí estamos viendo Que venden hasta lavabos Enfrente del mercado Es una calle paralela Aquí pueden encontrar Muchas cosas para la casa Como baños Lavabos Ahí adentro unos espejos Pero aquí por lo que yo veo Que más se caracteriza Es el mercado Es por todo el producto De herramientas Porque hay demasiado surtido Tanto para casa Como industrial Amigos Hay cosas muy grandes Que no se ocupan Normalmente en casa Y si tú vienes aquí A caminar Aquí seguramente Lo vas a encontrar Vas a encontrar Desde nuevo Hasta usado Amigos Aquí realmente Puedes encontrar De todo Aquí miren Si se dan cuenta Hay poleas Hay este De todo tipo De artículos Me tardaría mucho En listándoles Todos los productos Que pueden encontrar Pero hay muchos Y a muy buen precio Aquí he llegado también A comprar en la parte exterior Venden cable Aquí una vez Este A un amigo Hicieron otro piso En su casa Y ocuparon cable Para Para pues Poner la electricidad Y Venimos aquí A conseguirlo Y me dijo Que le costó A la mitad de precio De lo que le costaba En una tienda Entonces Yo si les recomiendo Que se vengan A dar una vueltecita Miren Aquí pueden encontrar El equipo de seguridad Completo Guantes Chalecos Cascos Botas Todo Realmente aquí Pueden encontrar Todo Todo Para el trabajo Para el trabajo De uso rudo Miren aquí Estamos viendo Algunos guantes De todo tipo Miren aquí Estamos viendo Ya algunas cosas Que son ya Como un poco Más Este Usadas Por ejemplo Hay un negocio Donde estamos viendo Pinturas De brocas De demasiados Tamaños De brocas Estamos viendo Miren Algunos Este Motorreductores Reparados Y ya saben Amigos Si quieren encontrar Todas esas herramientas Baratas Para sus hogares O para revender No duden en venir A la San Felipe de Jesús Asimismo No duden en escribirme A donde quieren que vaya La próxima vez No duden en suscribirse Dar like Y compartir Yo soy Christopher Salazar Y nos vemos En un próximo video No